¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Eres bonita y bien casada, no estarás traicionándome Eres bonita y bien casada, no estarás engañándome Sabes que yo estaba feliz, no me estabas traicionando Sabes que yo estaba feliz, no me estabas engañando Calla, calla mi amorcito, este corazón es tuyo Calla, calla mi amorcito, este corazón es tuyo Tú mismo tienes que agujar, si no quieres sartén Tú mismo tienes que agujar, y el fin se va a casar Esta canción va realizada para todos los que se han casado Música Solo para ti, Lucecita, ¡escúchalo! El día en que te conocí, mi corazón era tuyo El día en que yo me casé, muchos besos tú me dabas Pensé que tú me querías, pero este amor ya se fui yo Pensé que tú me querías, pero este amor ya se acabó Ay, yo soy azucenita, pesenita en el campo Ay, yo soy azucenita, pesenita en el campo Como las flores del jardín, necesito de mucho amor Como las flores del jardín, necesito de mucho amor Ay, su nena Yo soy azucenita, solo para ti, mi amor Y eso te dije, siempre serás para mí Música Yo siempre te he querido Tú me abandonaste Y eso es mentira, Cholita Música 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 Bueno, vente con tus bebés Octavos y puntos Música 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 Música